El Área de Conservación de la Amistad Pacífico dio a conocer que se está haciendo un ajuste en el sistema de reservaciones en línea para visitar el Parque Nacional Chiripó. Eso permitirá reducir en un mes el tiempo para reservar la fecha de visita. En este momento se está a siete meses y pasará a seis meses de antelación. Lo anterior se ampara en la resolución del SINACACLAV PD-374-2020 de reservaciones del Parque Nacional Chiripó. Cabe indicar que el 30 de octubre anterior esta área protegida en Pérez Ceredón abrió sus puertas nuevamente a los turistas. Tras varios meses, primero por el vencimiento del contrato con el anterior consorcio que ofrecía los servicios no esenciales y luego el cierre raíz de la pandemia por el COVID-19.